La dirección que buscas no le diste. No, cómo no, esto es la calle. Tonto, yo ordené la comida. Pero dije porque quería beber. A lo mejor me dejaste cantada por segunda vez. Esto no se hace, no es de caballero. No, pero es que le trae una emergencia. Olvídame, olvida juntos que ya estás aquí. No creo que para tener ese gato. Cuando algo me interesa, te pasa. ¿Qué tal si terminamos lo que te haces? ¿Y qué tal vos? ¿Ya se recuerda? ¡Abrú, ya se! ¿No tienes explicaciones? Que yo sepa, pues no son nada. ¿O qué? ¿Te dieron celos? Esa es cosa que a usted no le importa. ¿Ya haces con ella? ¿No se da cuenta de la clase de mujer que es? Niña, no miran al caso tus comentarios. ¿Aquí lo que importa es lo que pienses tú? Es el problema, que no piensa. ¿Ves a dejar que te ofenda? Ángela. Bueno, yo ya pararé. Yo sé lo que hago. ¿Así o más claro? No, ya, mire, que yo nunca lo voy a hacer. Sí, 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 tienes razón. Yo no me voy a rebajar. ¿Tú qué? Arregla tus problemas. Y cuando estés más crecimiento, búscame, yo ya me canso de trastas con chomacos. Ahora, ¿no? ¿Tanto me encanta dar la vuelta? ¿Qué es lo que me gusta? Si no es una cosa es otra, pero si no es una cosa, y eso que no hay nada entre nosotros. No, es que yo que iba a traer a mí, Ángela, te va a parecer. Pues tampoco las vamos a estar escondiendo. Yo no hice un hombre. Mira, la verdad es que me estoy dando cuenta que me trae cerca y no se nos trae problemas. Yo, no, ahí le paramos. Lo mejor es que está laquinando por ti. No, 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 sí. Encierne, yo no estoy acostumbrada, tenemos diabetes. Sí, y ella, por favor. Tengo que trabajar. Ay, ya, después de cómo los retras, tengo mucho que regrese. Ay, ya todavía tienes mucho que aprender. ¿Ese regresa? ¿Por qué regresa? Uy, no lo sabré yo, que tengo tantos años de vuelo. Perdóname que te lo dejo, pero no, tú crees que tú me vas a escapar. No, chulita, esta fresa no se le escapa, pero va a ser cuando, y como yo quiera, por algo que me se la haiga. Aunque cuando aprieto, no suelto. ¿Por qué?